Lo que escuchamos en el Evangelio de hoy empieza todo en la última cena. Jesús está reunido con sus discípulos, están sentados a la mesa con Jesús. Como nosotros a la mesa siempre invitamos los amigos, la familia. Jesús está con sus amigos, todos tienen las manos sobre la mesa, lo dice el Evangelio sobre el mismo plato. Y entonces cada uno de ellos le va preguntando a Jesús. Cuando Jesús les dice que uno lo va a traicionar, uno de ellos lo va a traicionar, le preguntan, ¿soy acaso yo? Uno por uno le va preguntando a Jesús. Y Judas también es uno de los que le pregunta a Jesús, ¿soy acaso yo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y esa pregunta nosotros también a veces tenemos que hacerla. Porque esa pregunta también nos corresponde hacerla a nosotros. Soy yo, Señor, el que te va a entregar. Soy yo, Señor, el que te va a mandar a la muerte. Porque muchas veces como cristianos nosotros nos sentimos muy seguros. Nosotros vamos a misa, rezamos, pero muchas veces no aceptamos del todo a Jesús. O hay algo por ahí que nos falta en nuestra fe, que no hemos crecido. Entonces es bueno también que nosotros nos hagamos esa pregunta. Siempre hay que confrontarnos con Jesús, que es al que vamos siguiendo. Hay que confrontarnos con su palabra para ver si vivimos como Cristo, si somos buenos cristianos. Nunca podemos estar seguros de nuestra salvación. No es bueno preguntarnos, Señor, ¿seré yo el que te va a entregar? Y Judas también es el que va y entrega a Jesús. Hace la pregunta, pero él va y entrega a Jesús. Y él es el que toma la iniciativa. Ya le había preguntado a los escribas, a los maestros, a los sacerdotes, que cuánto le daban si les entregaba a Jesús. Él toma la iniciativa para entregar a Jesús. Jesús tiene un plan, quiere entregar a su maestro. Y nos preguntamos y decimos, bueno, ¿por qué Judas entregó a Jesús? Si estuvo con él, si lo conocía, si sabía que era una buena persona. Entonces, ¿por qué lo entregó? Judas entregó a Jesús porque, aunque estuvo cerca de Jesús, convivió con él, lo conoció bien, nunca le dio su adhesión a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús era criticado por los escribas, los sacerdotes, los líderes religiosos de aquel tiempo. Y entonces, Judas también cuestionaba a Jesús, sus ideas. Por ejemplo, eso de amar a los enemigos, eso de servir, eso de amar. Porque Judas, como era el que cuidaba el dinero, nos dice el Evangelio también, no aquí, pero los otros Evangelios nos dicen que a veces usaba mal ese dinero, o se robaba lo que había ahí en el dinero. Entonces, Judas ya tenía otras intenciones, nunca le dio esa adhesión, porque Judas quería perpetuar el reino antiguo, el reino antiguo donde el que reina es el más poderoso, donde el que reina es el que tiene el dinero, donde el que reina es el que tiene una buena imagen, es famoso, y él quería quedarse con esa imagen. No aceptaba las ideas de Jesús, no quería aceptar las nuevas ideas de Jesús, de amar, de servir, de dar su vida por los demás. Pues no aceptaba eso. Y por eso, como no lo convenció Jesús, va y entrega a su Maestro, va y entrega a Jesús. Escuchamos en el Evangelio que lo entrega, no dice que lo traicionó, lo entregó. Y cuando contemplamos a Jesús, pero lo contemplamos por esa traición, contemplamos el sufrimiento, que es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy, su pasión. Y lo contemplamos hasta el momento de la cruz, cuando Él muere, cuando Él da su vida por todos nosotros. Y si nosotros estuviéramos allí, al ver a Jesús, a lo mejor nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué este hombre está muriendo? A lo mejor no tendríamos muy claro el por qué. O a lo mejor viéramos a un hombre bueno que entrega su vida por los demás. Pero eso es lo externo, lo que vemos. Pero si vemos con los ojos de Dios, veríamos otra realidad muy diferente. Dios lo que ve al contemplar a su Hijo que está muriendo en la cruz, es que contempla a aquel Hijo que más ama, al que ama profundamente, que se está ofreciendo en sacrificio a su Padre, porque quiere que su Padre salve a toda la humanidad. Y por eso Él decide entregarse en ese sacrificio. Eso es lo que no vemos. Se da plenamente, lo da todo. Por eso cuando contemplamos a Jesús en la cruz, sus manos están traspasadas, están vacías. Lo ha dado todo, no tiene nada más que dar. Y por eso decimos que la cruz, la muerte de Jesús en la cruz, es la máxima revelación de nuestra fe. Es donde se nos revela todo el amor de Dios. Dios nos ama tanto que nos ha dado lo más preciado para Él, a su Hijo único. Es decir, lo ha dado todo, lo que más ama. Y esa es la inmensidad del amor de Dios por nosotros. Dios nos ama inmensamente. Y eso es lo que contemplamos en la cruz. Y por eso vemos varios eventos dramáticos, como es la muerte de Jesús, como son otros eventos que pasan después de la muerte de Jesús, que no es periodismo, es una realidad que pasó. La muerte de Jesús. Y luego nos dice la escritura de otros eventos que pasan, se rasga el velo del templo. Bueno, así dice el Evangelio. Pero la traducción dice, y el velo del templo fue rasgado. En el templo de Jerusalén había un velo que separaba al lugar del santo de los santos, el lugar más sagrado. Y nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Y era tan sagrado aquel lugar que nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. Y ese velo es rasgado, es decir, Dios se acerca a la humanidad. Dios se da completamente, quiere estar cerca de los suyos. Y por eso rasga aquel velo, porque quiere darse a nosotros, porque quiere que nos relacionemos con Él. Y se nos revela lo más grande que hay el rostro amoroso de Dios. Un rostro que ama inmensamente. La revelación más grande de Dios, su amor por nosotros. Cuando estaba viendo las noticias de lo que pasó esta semana en Nashville, Tennessee, de los tiroteos estos que hizo gente inocente muriendo una vez más. Y me ponía a pensar, digo, pues, ¿qué pasó por la mente de esta jovencita? ¿Será que no creía en Dios? Y si creía en Dios, ¿qué imagen de Dios tenía? Un Dios que te pide cuentas, un Dios que nomás te está observando para ver si te equivocas en algo, haces algo malo, para reclamarte, para pedirte cuentas, para condenarte? Tal vez esa era la imagen de Dios. Porque cuando uno contempla la imagen de un Dios de amor, no puede hacer eso. Porque se sabe amada por Dios, se sabe amado por Dios. O cuando contemplamos la guerra en el mundo, y decimos, ¿por qué tiene que haber tanto odio, y tanta guerra, tantas muertes? O cuando contemplamos la violencia, decimos, ¿por qué tiene que haber gente que odia tanto? si Dios no nos ha enseñado eso. Porque no hemos contemplado ese rostro de Dios, ese rostro que es amor, y solo amor, y que no sabe otra cosa más que amar. no lo hemos descubierto. Y luego continúa los hechos dramáticos, y nos dice que las piedras se partieron en dos. Y esa es la profecía de Ezequiel, que decía que, el Señor mismo cambiará nuestro corazón de piedra, y nos dará un corazón de carne. Cuando uno contempla a Jesús crucificado en la cruz, su muerte, no hay corazón que se pueda resistir. Porque lo que se contempla ahí, si realmente se contempla, es el amor puro de Dios. Y cuando uno contempla este crucificado, Dios nos cambia el corazón, un corazón duro, que hace un corazón blando, de carne, que se compadece, que tiende la mano a los demás, que ama. Esa es la obra de Dios. Había un sacerdote por ahí, que era muy duro con la gente, que si traían shorts, si traían ropa así, pues a media escotada, pues les negaba la comunión. Y los iba despachando, les decía, no, no puede recibir. Entonces el obispo le llamó la atención, nunca cambió, y a los 73 años, y ya tenía, pues el obispo lo retira. Y cuando el obispo lo retira, aquel padre, ella se retire porque estaba grande, él dice del obispo, dice, dice pues, dice solamente, me preocupa, ¿qué le va a pasar al arzobispo, verdad, al obispo que me está quitando, de mi trabajo? Dijo, porque va a encontrar a Jesús, y muy enojado. Y así dijo, se va a encontrar con un Jesús muy enojado, con un Dios muy enojado. Esa es la imagen que él tenía de Dios. Un Dios muy enojado. Pero la única manera donde vemos, en los evangelios, que Jesús se enoja, es cuando los discípulos no quieren que se acerquen los niños a él, o cuando los sábados, él sanaba, no querían que sanara en sábado, y él quería hacer el bien a su gente, y lo criticaban por eso, y eso no le parecía a Jesús, porque quería sanar a su pueblo, o en el templo, porque aquello era una cueva de ladrones, y no podía la gente, acercarse a Dios en el templo. Es decir, cuando la gente se separa de Dios, eso es lo que no le gusta a Dios, porque Dios nos quiere junto a él, porque somos sus hijos. Y luego el otro evento que sucede, que salen los muertos de las tumbas. No sé realmente lo que pasó, no creo yo que se hayan levantado realmente los muertos. ¿Verdad? Porque se tendrían que volver de nuevo a la tumba, ¿o qué pasó con ellos? Pero yo creo que el mensaje aquí, lo que nos quiere decir el Evangelio, es que Jesús va al lugar de los muertos, descendió a los infiernos, para rescatar a los justos, para sacarlos de sus tumbas, llevarlos al cielo, porque nadie podía entrar al cielo antes de Jesús. Pero ya cuando Jesús da su vida, los justos son rescatados, y por Jesús pueden entrar al cielo. Y hay un Salmo por ahí, que dice, portones alzados los vinteles, levantados puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Es decir, traía tanta gente Jesús, consigo para entrar al cielo, que las puertas no eran grandes, suficientemente, tenían que levantar los vinteles de las puertas, para que pudiera entrar tanta gente al cielo. Una bonita imagen, porque ahí es donde nos quiere Dios, con Él. Es lo que está en el corazón de Dios. Esto fue lo que rechazó Judas. Y lo rechazó, porque puso su propio interés, puso su interés en el dinero, en su egoísmo, en sus propias ideas, y eso nos puede pasar también a nosotros. Me pongo a pensar yo, cómo era Judas, cómo se relacionaba con los otros discípulos. A lo mejor se sentía solo, o no se sentía amado. Y luego trata de buscar otra comunidad, va a complacer, a reconciliarse ya con los sacerdotes, y les dice, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Les dan el dinero, y cuando se da cuenta que van a matar a Jesús, como que se arrepienten. Y luego dice, he entregado a un hombre inocente. Y tira las monedas, y todo su mundo se le viene abajo. ¿Y qué le dicen los sacerdotes? Y a nosotros, ¿qué nos importa? Es tu problema, quédate solo, sigue solo, y por eso Judas va y se ahorca. No podemos saber qué pasó con Judas. Pero no podemos más que mostrarse a él compasión. Porque no sabemos lo que vivió, lo que pasó. Pero nosotros también podemos acabar como Judas, y buscamos nuestro propio interés, explotamos a los demás, tomamos ventaja de los demás. Podemos acabar mal, solos también. Y luego vemos al final del Evangelio, que a Jesús se le pone en una tumba. Pero eso incomoda mucho a los políticos de aquel tiempo, a Herodes, a los líderes religiosos, porque ellos quieren mantener a Jesús encerrado, no quieren perder su poder, su dinero, su fama, su poder, y por eso quieren tener a Jesús encerrado en la tumba, por eso mandan los soldados. Y a veces así pasa en nuestra sociedad, lo que está pasando en Nicaragua, obispos, puestos en la cárcel, sacerdotes, seminaristas, laicos, laicos, y ya no quieren que salgan a las calles en procesiones. Y no solamente allí pasa, sino en otros lados también. Se quiere poner a Jesús a un lado, se le quiere oprimir, pero esa es nuestra esperanza, porque eso es lo que esperamos en la vigilia, la vigilia pascual, cuando el ángel va y mueve aquella roca, y entonces sale la luz nuevamente, y sale Jesús de la tumba, y ahí está nuestra esperanza. Él es el que vence la muerte. En este Jesús nosotros ponemos nuestra esperanza, porque sin Jesús vivo, no tiene sentido nada. Le pedimos a Dios que mueva nuestro corazón, para siempre estar atentos, a seguir a Jesús, siempre hasta la cruz, hasta su muerte, y a lo mejor también nuestra muerte, pero sabemos lo que viene después, su resurrección. Amén. Amén.